Aplausos 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 Por el lugar de los sueños rotos Desconsolados por los devotos Desaladorio pidiendo tensión Ponme la mano aquí para morir Rezo a tus pies por las cantinas Para robar que abrenos el tesoro Desaladorio pidiendo tensión Por el lugar de los sueños rotos Ojalá la aritmática es tu voz Y una canción según la opinión Las amarguras nos colabalas Cuando las cantas ya me lavarás Y las espíritas nos llaman Se escapó de una gracia de amor Mi delirio tan corto en mis noches De la vida Se dejó el corazón maligno Se dejó el corazón maligno Se dejó el corazón maligno Y murió la aritmática es tu voz Y murió la aritmática es tu voz Y murió la aritmática es tu voz